No, 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 estamos, pero te digo, extenuados, pero no mal, sino que me dice Beba, pasó de todo Luis, y yo le digo, ¿y ayer? Y ayer también pasó de todo, pero es que pasa de todo, porque tenemos del otro lado mucha ayuda de la gente y también tenemos muchos móviles y tenemos muchas cosas para contar. Yo te quiero, bueno, vos me vas diciendo, me vas guiando con el tiempo, ustedes me guían con el tiempo, pero a mí me gustaría, ya hablamos hoy en la mañana de la selección argentina, después lo vamos a repasar, pero viste que esas cosas que acá con Luchito estamos teniendo, por suerte tenemos hinchas rivales de Chile, si quieren me acompañan y podemos mostrarlos y los entrevistamos. ¿Querés escuchar a hinchas chilenos? De todo el tiempo del mundo, todo el tiempo. Vení, vení Lucho, vení, 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 mirá, mirá ya Luchito, mirá, hinchas chilenos, vamos a preguntarle cómo esperan este partido de la selección argentina, que no lo tienen, hay una, hay una selección nueva, está el Tigre Gareca, ya los hemos enfrentado en la Copa América, así que acá están los hinchas chilenos, veo que son de la U Católica, o por lo menos uno es de la U Católica, veo que son los tres, de Colo Colo vos. De la Católica y de la U, venimos de Chile acá. Ah, bueno, los tres equipos más importantes de Chile, los tres acá, increíble. Venimos mezclados, todo por el objetivo común que es la selección chilena. Fíjame, ¿de dónde son? ¿De Santiago o son de alguna localidad? Somos de la quinta región que está colindando con Santiago. ¿En el área metropolitana de Santiago? Claro, en Viña del Mar, por si se ubican ahí, pero en esa región estamos nosotros. Bueno, escuchá, ¿en qué vinieron? En el avión llegamos ayer y estamos hasta el domingo. Ya habíamos venido antes, sí, pero de visita y ahora venimos a ver el partido. Antes de preguntarte por lo deportivo, ¿está barato Argentina para ustedes? ¿Cómo es la economía argentina? ¿Cómo ven al país? Nosotros vinimos el año pasado, en octubre, y a diferencia de la actualidad, está mucho más caro que hace menos de un año. Vinimos menos de un año, está mucho más caro, sí. ¿En qué se dan cuenta? ¿En la ropa, en la comida, en los traslados, en qué? Lo que era la ropa, no, porque cuando vinimos la última vez, igual estaba casi parecido a Chile, pero en lo que es la comida, hay una diferencia grande, sí, muy grande. Y en lo que es los alfajores, esas cositas para hallar de regalo, también está una diferencia muy grande en comparación del año pasado. ¿Pero sigue conviniendo venir a Argentina o no para el chileno? Casi está, sí, es casi... Subió todo el triple acá, subió todo el triple. ¿Todo el triple para ustedes subió acá? Sí. Ellos vinieron el año pasado y les costaba tres veces menos que ahora. ¿Cómo, maestro? Hoy en día es mucho más caro, por ejemplo, venir a un chileno acá a Argentina. Lo vimos ayer en un restaurante, fuimos a comer y los precios eran tres veces más que lo que costaban. Menos de un año, claro. La inflación yo creo que pegó muy fuerte en este país. Bueno, ahora se estabilizó un poco, pero bueno, se fue para arriba, entonces es más caro para ustedes los que vienen de afuera. Me meto en el fútbol. ¿Qué esperan? ¿Cómo ven este partido? ¿Nervios? ¿Creen que tienen chances? Es un partido muy difícil porque Argentina, como ya sabemos, es bicampeón de América, actual campeón del mundo. Entonces, tenemos la fe y la convicción de que el profesor Gareca nos puede dar una alegría y un triunfo histórico acá en Argentina que nunca hemos ganado. Entonces, esperamos que a la noche lograr un triunfo importante para nuestro país. ¿Saben cuántos son? ¿Cuántos hinchas chilenos van a venir hoy? No, desconocemos la cifra de los... Hablaba de cerca de 5.000, pero ayer nosotros estuvimos en el banderazo de Chile y no sé si nos acerquemos a esa cantidad, a la realidad. Hay poca gente. Además, el tema también de las entradas, los precios son demasiado caros. ¿Cuánto pagaron? Pagamos 184.000 pesos argentinos, aproximadamente como 150 dólares por entrada. Eso sí que está, a comparación de Chile, eso sí que está mucho más caro acá. ¿Cuánto vale ya una entrada? ¿Dólares? ¿Será cuatro veces más barato? 30 dólares, una entrada, sí, 30, 40 dólares, una entrada. Claro, yo creo que igual el tema también de ver a la selección que se va a estrenar acá por el... Que no juegue Messi, es un aliciente para el chileno, ¿eh? ¿Se tienen más fe que no juegue Messi y no esté Di María? No, Messi, me acuerdo perfectamente. Cuando perdió las dos Copa América, lo retiramos y después... No me la tienen con eso. Sí, nos acordamos siempre porque eso quedó un hecho histórico que lo logró Chile. Bueno, podemos decir que, claro, podemos decir que ganamos dos finales con Messi en cancha. Pero, siendo bien objetivo, siempre la ausencia del que es el mejor jugador del mundo que nos esté en el país, o sea, por su selección, siempre va a ser una ventaja para el rival. En este caso, para nosotros, claro que es una ventaja. Y Di María también, que es un jugador muy importante para Argentina, sobre todo en las finales que ha sido incluso más importante que Messi, entonces también es un alivio para nosotros. Bueno, la selección chilena también está teniendo un recambio. Pero no hay jugadores importantes, Gary Medel, Vidal, Alexis Sánchez, ya no están, Bravo también en el arco. Espero que Argentina esté aliviada con esa ausencia. No, no, pero tenemos, claro, la generación dorada de nosotros ya tanqueando. Muy poco creo que hay uno o dos ahora. Y de la figura a figura que eran los demás de renombre, que eran Bravo, Vidal, este Medel, no, no, no está ninguno. Entonces, tenemos un cambio generacional, creemos que eso nos puede afectar un poco, pero es algo que se tenía que hacer sí o sí, ya los jugadores se tienen que ir renovando y tenemos que asumirlo. ¿Les gusta Argentina? ¿Les gusta Buenos Aires? ¿Les gusta venir a Argentina? El año pasado cuando vinimos, vinimos de vacaciones. Y justo nos terciamos por un partido contra Paraguay, Argentina-Paraguay. Sí, fuimos a verlo, pero por casualidad. Y sí, sí, nos gusta. Muy bonito, muy acogedor también, simpático. Así que todo bien, nada que decir. Bueno, hermano, lo mejor esta noche y vos, que ganes el mejor. Ojalá lograr un triunfo histórico acá, acá en Argentina de Chile. Bueno, pará, y lo último, Gareca, argentino. ¿Le tienen fe? ¿Cómo lo ven al Tigre? Sí, el profesor hay que dejarlo trabajar tranquilo. En Perú hizo un buen trabajo la selección, así que esperemos que en Chile lo pueda repetir o lo pueda hacer mucho mejor. Pero confiamos en él, confiamos en el proceso de los jugadores jóvenes. Y ojalá que el profesor logre el plan perfecto para derrotar a Argentina. ¿Clasifican al Mundial? Sí, clasifican al Mundial. Está difícil, vamos, la parte baja, pero quedan muchas fechas todavía. Así que la esperanza es lo último que se pierde. Y sí, sí, vamos a ir al Mundial. Gracias a los tres, ¿eh? Gracias. Ahí está. Los muchachos chilenos, Luis, un poquito hablando en este sentido. Y bueno, en esta previa, donde hay muy poca gente en la Ciudad de Buenos Aires, se ve muy poca gente, zona del obelisco, turismo, muy poco también. La verdad que llama la atención. Hoy estuvimos recorriendo la zona de la Valle de Florida, de la peatonal Florida. Muy pocos turistas, los locales varios cerrados. La Ciudad de Buenos Aires, acá en el casco céntrico, bastante raro con lo que sucede y con lo que estamos viendo acá con Lucho Barroso. Estábamos tan atentos que yo saco una conclusión. Hay una especie de alegría, satisfacción de que no está Messi y Di María, pero al mismo tiempo hay resignación porque hay un periodo de cambio. Esperemos que el profesor, el profesor es Gareca. En muchos lugares se le dice profesor a los técnicos, en Ecuador, en Colombia. No sabía que también en Chile decían así, pero son conscientes de que falta un largo camino para tener equipo. Hoy tienen jugadores en proceso, digamos, de crecimiento. Pero esta es la Chile menos fuerte de los últimos años, Daniel. Sin lugar a dudas, sí. Está teniendo un cambio generacional. Bueno, viene también en este cambio de no poder clasificar al último mundial. Y entonces trataron e insistieron con técnicos de Chile, pero no les resultó desde que llegó Bielsa y todo lo que obtuvo. Lo mismo Sampaoli, después pasando por Juan Cipizzi, con esas dos Copas Américas que ganaron cada uno de estos técnicos argentinos. Ahora vuelven a apostar por otro argentino, que en este caso viene a hacer un gran trabajo en Perú. Pero es un gran trabajo también con mucho tiempo que estuvo el Tigre Gareca. Esto no es de la noche a la mañana. Y bueno, en este cambio generacional hay muchos nombres donde ya no están. Donde hoy vamos a encontrar a un Palacio, a un Maripán, bueno, a un Brenneton que ya viene jugando hace tiempo, pero que por ejemplo es chileno nacionalizado, porque gran parte de su vida vivió en Inglaterra y juega en Inglaterra. Así que bueno, es esta Chile donde se conocen poco los jugadores que están, pero que está claro que para Argentina hoy va a ser un desafío porque no estará Messi y porque será el primer partido de esta nueva era sin Angelito y María. Bueno, y el pollito Barroso, ¿dónde está el pollo? Está muy bien. El pollo está acá. Vení, vení, Lucho. Da vuelta la cámara que ahí te enfocamos. No, está muy bien. Está atento. Recién estamos haciendo también algunos reels. ¿Qué dice el obelisco ahora que lo ve cerca? ¿Qué dice el obelisco ahora que lo ve cerca? Ahí te escucha, ahí te está escuchando. Ahora sí, ahora estoy conectado. No, digo, ¿qué decís del obelisco de la 9 de julio? Ahora que tenés un guía turístico como Adriel ahí. El guía turístico me hizo caminar como 10 kilómetros ya, o sea que la próxima te voy a pedir que transportemos una bicicleta. Yo no me quedo, yo no me quedo. Yo me puedo quedar quieto, recorrimos todo. Bueno, pero vos más o menos has visto lo mismo que Adriel. ¿Falta vida? Falta gente, falta vida. Luis, es lo que hablábamos, hablábamos también con los comerciantes, venden poco y la gente si bien se inclina mucho por la camiseta trucha, no de la marca original, no se compra, no se, la gente no quiere comprar porque los precios están muy caros y así como pasa en los kioscos de la peatonal o en los negocios dentro de los shoppings, también lo vemos en la calle, Luis, porque no hay mucho movimiento. Mucha gente pidiendo ayuda, mucha gente tratando de vender con bolsitas, medias, todo tipo de chiquitaje también, por así decirlo, pero la verdad que es una Buenos Aires atípica, donde falta color, sobre todo teniendo en cuenta que hoy Argentina juega y hace su estreno con una nueva chapita de campeón de Copa América. Yo haberte escuchado, Adriel, y lo comparto con Lucho y con la gente, Adriel venía marcando que ponía a la venta las entradas, ponía un no, se vendió, se agotó, y al ratito la volvían a vender. Tengo, no digo, no digo miedo, tengo una sensación de que vamos a ver por primera vez algunos lugares vacíos en la cancha de River, pero no porque, vamos a ver sí o sí, porque hay una prohibición de Conmebol. Sí, del 25%. 25%, yo hablo del otro 25%, porque ese 25% es fácil de detectar, ese sector va a estar anulado. Yo hablo de distintos sectores en los demás lugares, donde primero las entradas están carísimas, pero carísimas, y eso no es una buena señal si no tenemos un estadio repleto. Digo, ¿por qué? A ver, una ciudad de 3 millones de habitantes y un conglomerado con el AMBA de 9, 10 millones, ¿no poder juntar 70.000 personas? Y además estos partidos, por lo general, trataban de aprovecharse, aprovechan las provincias, la gente que vive acá en Buenos Aires, sino que trata de venir a ver a la selección, está bien que también... Ahí se nos corta, 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 Adiel, empezate con... Ah, se corta el audio, ahora... Ahora, 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 a ver, intentalo de nuevo. ¿Nos escuchás ahora? Ahora sí, 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 perfecto. Perfecto, no. Decía que este es un partido donde se aprovecha mucho desde las provincias que quieren venir a ver con la familia, este tipo de partidos. Está claro que no está Messi, no está Di María, pero, en definitiva, es la selección campeona del mundo, campeona de la Copa América. Hoy va a estrenar justamente esa chapita también. Pero bueno, hay una situación también del país donde venir, viajar, tenés que pasar la noche porque es muy tarde. Es un costo realmente muy elevado venirte por dos días, ¿no? Más allá de que no juega Messi, de que no juega Di María, hoy se va a vivir una fiesta en el Monumental. Hoy va a haber una fiesta, un homenaje a Ángel Di María que se retira de la selección con 145 partidos, con más de cuatro títulos. Entonces, también tienen preparado un lindo homenaje en el Monumental, que es un atractivo más a un partido que no es solo un encuentro de eliminatorias sudamericanas contra Chile, sino que tiene también este tinte de color donde se espera que también se pueda ver a Lionel Messi desde las pantallas del Monumental con un video que le preparó la AFA a Ángelito Di María. Entonces, decimos, no es la misma situación de la selección cuando, por ejemplo, vino a estrenar el campeonato mundial o, por ejemplo, la primera Copa América, pero no deja de ser atractivo. Por eso es atípico con lo que nos encontramos acá. Por eso nos sorprendió tanto también. En la peatonal en Florida y la Valle, Luis, que es un mundo de gente donde casi se podía caminar con tranquilidad, podías caminar despacio, no te llevaba, viste que te lleva la gente, ni pungas había, tan poca gente que había. No, como decían, no hay gente ni robando, o sea, imaginate, se terminó hasta ese curro. Ustedes dos roban. Ustedes dos roban. Ahí están con el trabajo. Se nos terminó. Con el trabajo periodístico están robando. Se nos acabó el curro, se nos dejaron sin la una. Bueno, escuchá. Está Manuel desde la Guardia. Hay una situación gravísima en la comisaría, pero tiene un datazo. Sí, porque acaba de salir un comunicado de la TV Pública. Aclaración sobre la transmisión del partido Argentina-Chile. En virtud de no haber alcanzado un acuerdo con las empresas Torneos S.A. y Telefe, propietaria y adquiriente respectivamente de los derechos de emisión del partido entre Argentina y Chile por eliminatorias para el Mundial, Televisión Pública no realizará la transmisión de ese encuentro que se disputa esta noche, tal como se informó en algunos medios de comunicación. El canal público continúa dialogando con ambas empresas y realizando esfuerzos para poder poner en pantalla los partidos que restan de la fase eliminatoria del Mundial 2026 en virtud de nuestra emisora. Es la única que llega a 30 millones de hogares en todo el territorio nacional y nuestra señal puede verse sin necesidad de contar con servicios de TV por cable o satelital. Es lo que indica la TV Pública que acaba de confirmar que la caloneta no se va a ver para todo el país. Es gravísimo, no cambia la vida, perdón. Hubo una situación similar en lo más importante. El fútbol es lo menos importante. Es lo más importante de lo menos importante. Es lo más importante de lo menos importante. Entonces, pero este es un momento donde... Es una distracción para la gente. Claro, porque además no hay que pagar si va por la televisión pública. No hay que pagar. Porque la TV Pública llega a todo el país. Hoy ni divertirse uno puede. Ah, pero vos tenés a... Yo quería ver el partido, chicos, pero yo no tengo plata para pagar. Bueno, no tenés cable, por ejemplo. No tengo cable. No tenés cable, no tenés alguna plataforma. Hace algo parecido en la Copa América. La Copa América se especuló hasta los últimos días, antes del inicio, allá en el torneo de Estados Unidos, quién iba a televisar. Y la TV Pública tampoco lo confirmó hasta un par de semanas antes. Dos días antes. No, Lucho, la misma semana lo confirmó. Claro, hubo un tira y afloje muy fuerte por el tema de la televisación y los derechos de la Copa América. Bueno, y ahora sacude la noticia de que no va a ir por la TV Pública. Y bueno, pero si el presidente dice soccer, chicos, de ahí para abajo no sé qué podemos esperar. Y no dice fútbol. Para que la TV Pública transmita el supertazón. ¿En serio dijo soccer? Sí, dijo soccer. Dijo soccer. Y cuando estaba hablando en inglés, en vez de decir fútbol, porque dijo soccer. Estaba hablando en español él y dijo soccer. ¿Pero por qué él no habla inglés? No. ¿Qué, intentó sacar algunas palabras? Dijo soccer, sí. No, no, pero digo. Ah, de decir algunas palabras en inglés. Sí, habla inglés. No, intentó decir algunas palabras en inglés. Y en un momento de la entrevista dijo soccer. Bueno, dicho sea de paso, no se puede admitir que un presidente de un país no maneja idiomas. Es algo que, al margen de que puede estar en contra o no, a favor, esto no lo discutamos. Pero alguien que tiene la investidura de un puesto tan clave, debe manejar por lo menos un idioma. Y ese tiene que ser el inglés. Nada más, con el inglés basta. Ahora, todos nosotros hemos estudiado inglés. Y si no, ponete a estudiar. Pero el manejo tiene que ser hasta natural por un montón de cosas. Eso sacalo de contexto, lo digo como una cuestión. Ahora, decir soccer... Cuando somos campeones del mundo. Perdón, perdón. Porque hay varios mensajes que están llegando. No es que la TV pública y el gobierno no lo quiere transmitir. O sea, sí intentaron negociar. El tema es que con la lucha de los derechos, en cuanto al negocio, en cuanto a cuánto habrá pagado la TV pública en su momento los derechos de la selección, que los tiene otra empresa. O sea, la intención de la TV pública y del gobierno nacional era transmitirlo. No es que lo está cortando. Es decir, no hay más fútbol gratis para la gente. Me parece que también hay que entender esa línea que es muy finita, muy delgada, de cuáles son los intereses del gobierno. Porque hay muchos que dicen, pero antes teníamos fútbol gratis, pero nos robaban todo. Bueno, digo, la transmisión lo quería hacer la TV pública. La transmisión la quería hacer que salga para todo el país. El tema es que no llegaron a un acuerdo con las empresas. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Chicos, se ven divinos ahí. Se nota que hace calor por sus caras arrugadas en el sol. No, no hace. Campera, no entiendo nada. Hay sol, es verdad. Está muy lindo, pero está fresco. Hay un viento bastante fresco que seguramente ya a la tarde cuando vamos a estar cerca del Monumental esto va a ser mucho peor. Estaremos pasando apenas los 10 grados. Ah, bueno, fresco, claro. Hoy a la mañana, bueno, 4, 4 o 5. Hacía mucho frío cuando bajamos del colectivo. Bueno, pero porque bajan ustedes. Bajan ustedes. ¿Qué ya lo decís? Y claro, son pechos fríos. Se congelan. Pechos fríos. Hoy en el Monumental va a estar calentito igual.